Ahora que estamos en temporada de lluvias, el nucú sale de la tierra donde hace sus nidos y es el deleite para una parte de las y los chiapanecos, porque hay por supuesto a quienes no les gusta. Para quienes lo consumen, quizá deseen conocer más sobre esta hormiga que se llevan a la boca. Bueno, el nucú es una hormiga comestible que pertenece a la especie ata mexicana y que se le conoce con diferentes nombres regionales, como por ejemplo arriera, que es uno de los más comunes. Tenemos chikatana, zompopo, sisim, shinish, entre otros. El biólogo explicó que tienen una división, las que se comen. Es la reina, la hembra. Su organización social está basada en la distribución de castas, que quiere decir que hay individuos como por ejemplo las obreras que se encargan del cuidado de los huevecillos y de las larvas, así como de la búsqueda de alimento. Tenemos a los soldados que se encargan de la defensa del hormiguero, y tenemos a los machos, que son aquellos que se van a aparear con las hembras posteriormente a las primeras lluvias y que van a dar inicio a una nueva colonia después de la fecundación de la reina. Un dato característico es que la hormiga comestible, la reina, al momento que es capturada por los humanos, es cuando recién se acaba de aparear. Las que se salvan van a depositar sus huevecillos a la tierra. La reproducción y el ciclo de vida del Nucú empieza después de las primeras lluvias de la temporada, durante las cuales tanto los machos como las hembras salen de los nidos, y debido a un fenómeno que se llama fototaxia, estos se van a ver atraídos hacia las fuentes luminosas. Ahí es donde van a realizar todo su vuelo nupcial y en la cual los machos fertilizarán a las hembras. Una vez hecho esto, los machos perderán sus alas y mueren, y por su parte las hembras también pierden sus alas, pero éstas se van a encargar de empezar a excavar un nuevo nido en la tierra que ya ha sido ablandada por las lluvias. Otro dato importante es la alimentación del Nucú, así lo explica el experto. Creo que muchos de nosotros hemos visto como la...